¿Y este es el tercero o no? No es el segundo, hay que entrar con el otro lado ¡Vosca, vete de aquel lado con ella! ¡Levanta la vista, levanta la vista! ¡Híjole! ¡Hasta adentro, Klaus! ¡Eso es! ¡Sí, morrita! ¡Listos! ¡Vámonos! ¡Chil! ¡Dos, tres! ¡Mola! ¡Ay! ¡Viola! ¡Oh, César! ¡Es agua! ¡Qué buena, bordo! ¡Ay! ¡Se la voy a cumplir, eh! ¡No, y se la voy a cumplir! ¡Sí! ¡Listas! ¡Ándele! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí! ¡Levanta la vista! ¡Eso es, morra! ¡Para la jacket! ¡Ándele! ¡Sí, cat! ¡Ay, échasela así! ¡Están dando! ¡Diana! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ordenalas! ¡Eso! ¡Vamos, Kets! ¡Está abierta tu defensa! ¡Hola! ¡Lástima! ¡Muy bien! ¡Vaya! 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 ¡Todo, todo! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Hola! ¿Cómo van? 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17